Un total de 130 millones de córdobas fueron gastados entre 16 instituciones estatales nicaragüenses en la compra de vehículos durante el año 2018. Así lo revela una investigación del organismo Transparencia Nicaragua. Lo llamativo del caso es que la mayoría de adquisiciones corresponden a camionetas con full extras y hasta algunos lujos en los asientos. Como vemos, según cantidad de camionetas adquiridas, el Marena está en el primer lugar con 22, la Corte Suprema con 20, el Consejo Supremo, al cual me ha hecho referencia en el informe número 2, en específicamente este caso de estas compras, y el manco con 16, el caso más aislado de una compra mucho menor, la DGI. Las 10 instituciones restantes compraron dos, ya se alejan en proporción de recursos, pero también en cantidad a lo que estoy mostrando en estos primeros seis. Cabe señalarles que, como les decía, en las especificaciones técnicas que logramos revisar, la mayoría fueron compradas full extra y encontramos algunos casos en los que fueron comprados con algunos accesorios hasta de lujo, como por ejemplo, lo señalaban específicamente las especificaciones, por ejemplo, la cobertura de los asientos de lujo con cierto material, tarcio pelado, etc., ¿verdad?, lo que aumentaba el monto. Por eso es que vimos muy variables los montos de las adquisiciones y también varían según los años de los vehículos, ¿verdad?, si eran 2019 eran desde luego más caras que las del 2018. En comparación con el año 2019, la investigadora señaló que hubo una drástica reducción en este tipo de compras de las instituciones. Además, el gobierno de la República fue el principal financiador de estas adquisiciones durante este año. Únicamente 11 instituciones públicas realizaron procedimientos de compra y realizaron 16 procedimientos y se compraron mucho menos 18. Por ejemplo, logramos comprobar, por lo menos de lo que publican las instituciones en sus compras, 20 camionetas, 22 motocicletas, un vehículo sedán y cuatro microbusas. Y básicamente, por ejemplo, tres instituciones concentraron el 45% de las compras de camionetas, pero estamos hablando de compras de tres camionetas cada una, son Inatec, Siboif y Unan Manado. Es decir, no es ni parecido a la cantidad de compras que se realizaron. Y en el caso de las motocicletas, bueno, el 73% de las adquisiciones de las motocicletas se concentró en INAFOR, ¿verdad? Marcos Medina, Noticias 12.